Lo que van a ver es una exposición que hacemos de un proyecto anual que tiene el colegio, que es el proyecto Huerta, que trabaja especialmente el área de Ciencias Naturales. Está integrado por varios espacios curriculares, varias materias, y esta mañana lo que hacen los chicos es una muestra del trabajo que hicieron desde el principio del año con la preparación de la huerta hasta la producción final que ellos han tomado. Son especialmente los alumnos de sexto año. ¿Por qué Huerta? ¿Por qué Huerta? Porque consideramos que la huerta es un espacio de aula abierta. Entonces, aprovechando esta linda escuela que tenemos, que tenemos mucho espacio abierto, los chicos trabajan mucho en contacto directo con la naturaleza. Ellos se reciben como bachilleres orientados en Ciencias Naturales. Creemos oportuno que este proyecto realmente resume todo su trayecto escolar desde el primer año. ¿Es una forma de incentivar también las huertas en las viviendas? Sí, es una forma de incentivar las huertas en las viviendas. De hecho, ya hay cinco o seis registradas, muy avanzadas ya, y también en el barrio. O sea, la huerta ya van a recorrer y les vamos a mostrar nuestra huerta escolar. Está estratégicamente ubicada para que los vecinos del barrio también la puedan contemplar, se detengan, pregunten, nosotros asesoramos mientras estamos trabajando. Bueno, contanos cómo estuviste trabajando con el proyecto. La verdad que sí, muy bien desde el principio de año. Bueno, acomodamos el lugar, qué sé yo, removíamos el compost, fuimos poniendo las semillas, hicimos carteles, o sea, con los cultivos. Y la verdad que sí, que nos hace muy bien ver, digamos, los cambios, ver las fotos de antes y las fotos de hoy y cómo está la huerta del linda. ¿Qué han cultivado, por ejemplo? Lechuga, selga, rabanito, rúcula, papa, arveja, tomate, zanahoria. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso también me gustó mucho. Fue un progreso bastante bueno porque esto viene del año pasado. Estábamos en otro sector de la escuela que era mucho más chico y lo teníamos en otra área que no era ecología, sino que era ciencia natural y era como más minimizado, eran los espacios más chicos, todo. Y este año fue como que le prestamos más atención y salió todo mucho mejor. Hicimos, hubo más grupo, más cantidad de plantas, por así decirlo. Y en mi caso plantamos arveja, lechuga y cebolla. Y todo salió de 10, por suerte. Gracias.